No, 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 eh, vamos a empezar, deja de empezar a mano un poco, porque me tocó como un paso, si me tocó como un mes, para así, tomamos tiempo, pero vamos para la que se está, dale, no, ni madrid, ni madrid, no hace, si, si, la misma sección es, la idea es, yo tengo que tratar de mantener un poco la posición, es lo que digo, lo que digo es tratar de mantener la posición, ¿No? 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 Mi cartón no está en eso. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I want my well-earned dot. Well-earned dot. I want my well-earned dot. Thanks a lot. I want my well-earned dot. I want my well-earned dot. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.